Bienvenidos a Kierisan. Todo comienza con nuestro prota, despertándose en medio de paja. No mal piensen tan rápido, hablo en sentido literal. ¡Mucha paja! Este muchachón llamado Machio será nuestro protagonista, que se despierta sin saber qué chotas ocurre, hasta que ve un extraño sistema, y se da cuenta de que puede usar valorar una habilidad típica de los juegos RPG. Recordando entonces que hace poco llenó una encuesta para un videojuego, así que lo que debe estar pasándole ahora no debe ser más que el inicio de este último. Y por eso busca su equipo de inicio, encontrándose con la espada Durandal, que es una herramienta surprise que le ayudará más tarde. ¿Cómo que un jueguito, bro? Me hubieran metido en Nier Automata para verle su tremendo Durandal a la Tubi. Digo, luego de esto, ya que no tiene zapatos, toma unos del establo donde se encuentra, ganándose así el título de ladrón. Pero después de prepararse por completo, sale al nuevo mundo de fantasía para vivir sus aventuras, descubriendo que esta es una zona bastante pacífica de granja, la cual es rápidamente asaltada por un montón de bandidos. ¡Uy sí, pero qué tranquila! Así que Micho usa sus habilidades de valoración para descubrir qué nivel tienen todos los habitantes, y claro que los enemigos, descubriendo que los criminales son más fuertes que él. ¡Pérate, bro! ¡Era bait! Pero sabe que gracias a su espadón, podría hacerles frente, por lo que sin miedo al éxito, sale corriendo a la batalla, mostrando así sus habilidades con el kendo. Pero desafortunadamente, el juego no le gusta demasiado, ya que tiene demasiado contenido gráfico, así que se dedica únicamente a seguir aniquilando NPCs. Hasta que se le hace tarde, y ahí el jefazo de la aldea va con él para felicitarlo, ofreciéndole todo el equipo que recogieron de los bandidos, excepto la bandana que llevaba el jefe, ya que parece que se confundieron. ¡Ah, canijo! Este güey no era, y ya le echamos gasolina. Así que mientras el jefe de la aldea va a buscar al culpable, lleva al prota hasta una habitación que le ha reservado especialmente para él. Y es ahí donde Micho piensa que ya ha tenido suficiente de este mundo de videojuegos, por lo que intenta irse, pero rápidamente se da cuenta de que le hicieron un isekai sin la necesidad de un camión cool, por lo que comienza a desesperarse. Y mientras se baña y se cambia de ropita, se hace la idea de que la gente contra la que peleó hace poco fueron reales, ya que no importa que tantas gráficas de juegos tenga este mundo, es simplemente 100% real, no fake. Y al final, aunque le da miedito haber desvivido gente, entiende que este es un mundo muy diferente al suyo, y como tal tendrá que sobrevivir en él por su cuenta, dándonos una escenita digna del inicio de su aventura. Y poco después, el jefe de la aldea le muestra al culpable que tomó la bandana de bandido. Y aunque Micho intenta no meterse demasiado en las costumbres de esta gente, al final termina siendo testigo de cómo convierten al hombre en una s***. Así que no tiene de otra más que dejarlos hacerlo, aunque podría haberlo detenido. Pero X, somos chavos. También descubre las tarjetitas inteligentes, o cartas de inteligencia, las cuales son algo así como el perfil de cada persona, donde figuran sus habilidades y datos. Estas pueden ser vendidas en las ciudades a modo de cazar recompensas. Así que Micho, al día siguiente, parte junto a una carreta a la próxima ciudad, donde rápidamente llega a la ciudad de Vale, junto a un acompañante de la aldea, el cual le muestra todo el lugar, el cual tiene una vibra mucho más alegre, y mucho más vivaz que la aldea en la que despertó. Así que luego de conocer un poco la sonita, van donde los caballeros para cobrar la recompensa, que le dieron por las cartas de los bandidos, obteniendo una buena suma por parte de ellas. Aunque la líder del lugar lo trata como basura. Así me gustan, mija. Sígueme insultando. ¿Qué? Aunque esto no es para desanimarse, ya que todas son iguales. O bueno, al menos entre caballeros. Poco después, el hombre de la aldea lo lleva por el distrito feo de la ciudad, donde hay varios lugares que solo los adultos pueden visitar. Las cariñosas. Debido a las grandes vistas que hay, lo cual deja a Micho sumamente emocionado. Tanto que se le olvida que tiene que vender a un bro en el mercado. Al llegar a una mansión de ricos, conocen a Alan, el que distribuye la merca, que les compró el panita por 30 mil nars. La moneda de este mundo, claro. Y con esto hecho, Micho se despide del hombre, quedándose solito por fin. Así como cuando ella te dejó. Este es un gran problema para él, debido a que no sabe nada de este mundo, y por lo tanto no tiene ni idea de qué cosas son obvias o cuáles son mal vistas, sintiéndose demasiado fuera de lugar. Es entonces que Alan lo invita a su mansión nuevamente, pero esta vez le ofrece a un bro que ya le parece un aventurero. Sí, ya sé que suena muy mal, pero en este mundo es muy normal que este tipo de cosas suceda. Así que no hay que preocuparse por temas de legalidad. ¿Ya oíste o no? Tú no tienes poder aquí, al chile ni en la vida real. Nunca hace nada. Estos bros no solo venden panitas, también waifus. Y nada más al escuchar la mente perversa de Micho, comencé a llenarse con ideas de fruta y fantástico. Ay, ni han empezado y ya anda todo antojado. Soy ese. Pero bueno, creo que es el prota más rápido que he visto en Unisekai. Mientras piensan en las posibilidades de esta oferta, una maid preciosa llega, con unos globos que rebotan muchísimo. Y esto le llama mucho la atención. Pero esto no era más que una estrategia de Alan para convencerlo de una, ya que ella es una de sus waifus disponibles. Damas y caballeros, les presento a Roxanne, un miembro de la tribu de hombres bestia, y la waifu más codiciada de toda la mansión. La cual además de ser extremadamente útil para las mazmorras, también es pura e inocente. Por lo que no existe riesgo de contraer enfermedades si a su amo se le ocurre hacer cositas con ella. ¿Cómo qué cositas, Akiri? Eh, como jugar al ajedrez, bro. Ya que le gusta tocar la pieza. Pero aún así Micho se preocupa por la lealtad de la chica, descubriendo que los panitas no suelen oponerse a sus amos, debido a que no tienen nada más en lo que apoyarse, y aún así logran huir de sus amos. Pero hey, son degradados a bandidos, y pierden todos sus derechos. Volviéndose así esencialmente animalitos. Así que Micho no quiere pensarlo dos veces, ya que ha visto todo el potencial de Roxanne, en dos grandes razones. Ah, sí, claro, y su utilidad en batalla. Pero el problema es que es más pobre que trabajador de lata, y ella está en más de 400 mil nars. Pero hey, el punto bueno es que Alan está dispuesto a esperarlo por cinco días, y si logra reunir el dinero en ese tiempo, podrá llevársela rapidito. Y con esto dicho, nuestro prota se embarca en su primera gran misión, conseguir el dinero suficiente para comprar al agua y por Roxanne, y hacerle el frutifantástico. Prioridades. Antes de continuar, sabemos que a los que les gusta esta historia, harán uno o dos sobre ella. Pero el creador es tan buena onda, que nos dejó uno solo para nosotros. Damas y caballeros, este es un posible universo, para el cual Micho podría terminar su historia. Luego lo vemos en el mismo campo, que al inicio de su aventura. Pero esta vez lo acompaña todo un harem. Ay, qué orgulloso me hace sentir. Y ahí ven a un niño trabajando en la tierra, y al observarlo detenidamente, nota que sus nombres son parecidos, al igual que su apariencia, y la edad también le cuadra. Así que parece que Micho, en esta línea del tiempo, cometió una o dos travesuras con una mujer. Así que va con el pequeño para preguntarle cómo es su vida, enterándose que no conoce a su padre. Mi papi se fue por cigarros, bro. Pero siempre le hago caso a mi mami. ¡Ah, canijo! Sí me mamé. Volviendo al presente, Micho se encuentra en un problema, dado que tiene mucho dinero, pero no es suficiente para comprar a su waifu. Pero lo bueno es que conoce dos maneras de reunir fondos rápidamente. El primero es el laberinto que ha aparecido en la ciudad, y el otro es buscar cartitas de bandidos, lo que él podría resultar bien, o tal vez más, dependiendo de cuánto lo persigan. Pero debido a que no hay bandidos por los cuales arriesgarse, el prota decide que utilizará el método más seguro, el cual es el laberinto. Bueno, más o menos. Pero primero necesita asegurarse de que no le roben su Durandal, pues es un arma que puede ayudarlo mucho gracias a su habilidad de chi. Así que después de guardarla en su inventario, sale de compras a la tienda de armas más cercana, pidiendo así una cimitarra, mismos que vimos antes en el futuro posible del niño, ese que dejaste bien abandonado. Después de conseguir esto y una armadura básica, llega al bosque donde se encuentra el laberinto, descubriendo que la entrada es muy rarita, al punto en que aparece un agujero que no lleva a ningún lado, pero entonces aparece en el laberinto. Así que al entrar descubre que tiene varias clases, entre ellas las de héroe y explorador, utilizándolas para potenciar sus habilidades de combate y exploración del laberinto, claro, mientras investiga lo que puede hacer, descubre que puede utilizar una habilidad para transportarse, pero aún no sabe cómo usarla. ¿Cómo que no le sabes, bro? Tú eres el prota. Es que estoy mensito, bro. Dejando de lado este fiasco, llega con un árbol la aguja, el cual derrota de un solo golpe como todo un pro, o más bien como un tramposo, debido a que solo tiene un objeto trampa. Pero eso es ponerme quisquilloso. Sí soy. Luego de recoger una remita del árbol, que actúa a modo de ítem o drop, se encuentra con otro más, y decide poner en práctica una de las magias que tiene, llamada Bayasador. Esta la permite volverse mucho más rápido, al punto de que ve los ataques del árbol en cámara super lenta, así como un stand de vista de Cyberpunk. No obstante, a medida que analiza su nuevo poder, rápidamente pierde la motivación para siquiera moverse, siendo casi atacado en el proceso, pero afortunadamente logra recomponerse a tiempo, para así acabar con el monstruo. Y seguro se preguntará, ¿por qué el prota se puso más depresivo que cuando ves clana? Y eso es porque se le acabó la magia. Así que adiós guionazos. Y sí, en lugar de desmayarte o cansarte como en otros juegos, en este sistema cuando se te acaba la magia, te da depresión de lunes. Lo que si bien no es un problema, resulta mentalmente agotante. ¡Chale banda! No se vean clana y pum pum juntos. Al final, luego de varias horas de batalla, consigue varias ramitas de árbol, y al ir al gremio para cobrar, apenas recibe poco menos de 300 naps. Todo gracias a una habilidad que le permite obtener más dinero. Esto hace ver el objetivo de comprar a Roxanne cada vez más lejano. Así que la mañana siguiente, madruga para que Dios lo ayude, y ahí se da cuenta de que tiene otra habilidad útil. Trasladar, lo cual lo lleva directamente al laberinto, pero le gasta todo el MP, así que se apura a eliminar monstruos y recuperarse de una. Pero aún así, su ritmo no es nada bueno, por lo que necesita meterle nitro. Es entonces que el destino le sonríe, y se encuentra con una habitación secreta llena de monstruos. Bueno, quizá no le sonríe tanto, así que rápidamente se da cuenta de que lo sobrepasan en fuerza, y claro que en números. Así que utiliza bayasador para tomar ventaja, pero le cuesta demasiado mantenerse, debido a los ataques. Pero lo mejor de Durandal, es que además de absorber MP, también absorbe y recupera HP. Así que por el momento no tiene que preocuparse tanto, mientras siga eliminando monstruos. Pero el problema es que son demasiados, y le cuesta mucho mantenerse a flote en este encuentro. Auxilio, llaman a Dios. En otras palabras, si se descuida, aunque sea por un milisegundo, podría ser un Game Over. Pero por fortuna, sus habilidades, equipo y fuerza, le permiten salir delante de la trampita, con un montón de ramitas encima. Al regresar, vale, encuentra el cuerpo desvivido de un bandido, al cual le falta su confiable Manuelita, debido a que quienes lo hicieron, querían la recompensa. Así que se la quitaron, para que nadie más la tuviera. Y con esto, Micho comienza a darse cuenta, de que no puede conseguir el dinero, para su waifu. Si sigue jugando, así en el laberinto. Y como dicen por ahí, el que no arriesga, no cruza el río. O el que no arriesga, no gana. Así que sin otra opción, Micho decide, que les hará una visita a los bandidos. Porque recuerden, que hay mucha motivación. Y claro que es ponerla. Ya por la tarde siguiente, sale a investigar al barrio, en busca de algún bandido. Pero muy pronto, se da cuenta, de que no hay ninguno. Aunque es lógico, ya que no suelen salir, a plena luz del día. Pero aún así, salir al mercado, igualmente le resulta útil. Ya que escucha rumores, sobre que todos están reuniéndose, en una zona. Pero una de los barrios bajos. Y con ello en mente, el prota va al lugar. Usando trasladar. Pero se da cuenta muy pronto, que no es un sitio, precisamente agradable. Ya que aquí, y es el mismo sitio, donde habitan todos los marginados, de la sociedad. Esos que vieron, Boku no Pico. Al volver a casa, a esperar la noche, se da cuenta, de que trasladar, no le gasta tanta energía, como antes. Y por consecuente, no se deprime. Entendiendo, que ha subido de nivel. Así que esa misma noche, le ofrece una linterna, para ir a explorar. Aunque es casi inútil. Ya que no alumbra nadita. En su camino, por los barrios bajos, llega el distrito rojo. Que para quienes no hayan visto Kimetsu, es un sitio, donde los adultos, pueden divertirse como adultos. Aquí Michio, sufre mucho, por tener que alejar, los pensamientos pecaminosos, de su mente. Gambare gambare Michio, tienes que juntar el money, para Roxanne. Ya que ninguna waifu de aquí, puede ser más hermosa que ella. Y sus grandes melones. En su búsqueda, encuentra a un bandido. Y lo sigue hasta los barrios bajos, donde encuentra, al resto del grupito. Quienes mencionan a Hugo. Es decir, el primero de ellos, que derrotó, nada más llegar, a este mundo. Así que sabiendo eso, entiende que no puede tomarse, a la ligera este asunto. Ya que si se involucra demasiado, podría haberse envuelto, en más problemas. Así que recordemos, que ir tras la cabeza de los bandidos, puede ocasionar, que sus respectivos grupos, la tengan en tu contra. Porque recuerden, que hasta el peor bandido, tiene sus amigos. Y si te encuentran solito, te van a cortar tu chilito. Ya en los días siguientes, o mejor dicho noches, investiga, cómo se mueven los bandidos. Descubriendo que existen, varios grupos y facciones, las cuales tienden a evitarse, o a generar conflictos, cuando se cruza. Después en la posada, descubre que los del otro día, no fue por venganza, sino debido a un problema, entre los que querían volverse líder. Luego de que Hugo, desapareciera por circunstancias desconocidas. Hmm, sí, muy desconocidas. En otras palabras, este asunto se volvió, todavía más difícil. Pero se presenta, una oportunidad para el prota, ya que podría ir, con el nuevo líder bandido, y ver qué puede hacer. Pero lo malo, es que solo le queda un día, para comprar a su querida Roxanne. Y mientras piensa en eso, imagina los dulces frutos, que cuelgan de sus ramas. Y lo bien que los va a pelar, una vez estén en sus manitas. Solo para darse cuenta, de que era un sueñito. ¡Maldita sea! Ya no me despierten más! Volviendo a la realidad, durante la última noche que tiene, va al refugio de su objetivo, y le presenta al guardia, la bandana de Hugo, ofreciéndosela por algo de dinero. Pero en cuanto intenta llegar a un acuerdo, el bandido, lo ataca por sorpresa. Aunque Micho, logra esquivar a tiempo. El guardia le explica, que conocía a Hugo, y era un verdadero imbécil. Ya que fue expulsado de la ciudad, luego del conflicto, por quien será el jefe de su banda. Pero ahora, que vio su pañuelito, está dispuesto a hacer, lo que sea para quitárselo a Micho. Ya que con eso, se volverá mucho más fuerte, e importante en su grupito. Pero esto, ya estaba contemplado, por la astutamente del prota. Que para tentarlo, y hacer que baje la guardia, lanza la bandana a una velita. Distrayendo lo suficiente al bandido, como para asestarle un golpe fatal. Y luego, quitarle la manita. ¡Ah! Mi Manuelita no. Una vez libre, sale a las habitaciones de los demás, para comenzar a llevarse, sus manitas a uno a uno. Al más puro estilo, Kira Yoshikage. Pero en eso, uno de los hombres, se da cuenta de lo que pasa. Y sale para atacar. Y aunque Micho, consigue vencerlo, el resto de sus compañeros, lo descubren. Así que usa trasladar, para huir del laberinto. ¡Ay no los vidrios bros! ¡Son bien mancos! ¡Pero literal! Ahí se da cuenta, que se siente mal, por lo que ha hecho. Creyendo que se debe, a que su MP bajó. E intenta recuperarlo, luchando con algunos monstruos. Pero rápidamente, entiende que esa no fue la razón. Sino que por más normal, que sea en este mundo, él aún no se acostumbra, a hacerle esto a una persona. Así que por la misma razón, intenta convencerse, de que no tuvo otra opción. Así como Toretto. Pero a su vez, la ansiedad, se lo come vivo. Así que ya ni aplicarla de Vladimir, lo anda tranquilizando, al pensar en todas las posibles preguntas, que podrían hacerle los caballeros, al llevar las cartitas. Pero aún así, no tiene de otra. Si quiere comprar, a su querida Roxanne. A la mañana siguiente, llega el último día, para comprar, a su primer acompañante. Por lo que va, al cuartel de los caballeros. Pero no quiere hablar, con nadie que no conozca. Así que espera hasta ver a alguien, que sepa de su situación. Encontrándose, con uno de los caballeros, que lo atendió el otro día. Este le hace un chequeo normal, y luego le da su recompensa, por los bandidos. Confirmando que, sumado a lo que ya tiene, puede llevarse a Roxanne, sin ningún problema. A huevo. Esos melones serán míos. De inmediato, va con Alan, el cual lleva a la chica con él. Pero antes de dársela, esta le pide disculpas. Oh oh, no vaya a ser, que lo hayan estafado. Pero nah, no fue eso. Solo es que Roxanne, llegó a dudar de su nuevo amo, por un momento. Y en una total escenita, de drama de novelita, le pide perdón. Pero Micho, es buena onda. Y la perdona por eso. Claro que te perdono, mija. Solo si te pones de rodillas, y te disculpas, a pura mamá. Nah, ahora mismo lo agarró, de muy buen humor. Pues además de confirmar, que Alan no es un estafador, también pudo conseguir por fin, a su primera compañerita. La cual se ve registrada, en su cartita, como su propia propiedad. Así que ahora, es oficial. Ella se ha vuelto suya. Ahora y para siempre. Que vivan los novios. El bro, rápidamente vuelve a la posada, para cambiarse de habitación. Y el dueño se da cuenta, de lo que se viene. Así que le ofrece una doble. Micho, como todo niño inocente, acepta de una. Sin saber que esto se refería, a una habitación, con una cama para dos. Uff. Esas asistencias, ni Messi las pone. Bien rifado al don. Es por eso que Roxanne, al entrar, se siente demasiado inquieta, y muy asustada. Micho, intenta calmarla. Pero antes, le pide dejarlo, tocar sus orejitas. Que son muy suavecitas, y adorables. Pero entonces, dejando de lado, sus pensamientos impuros, Micho decide ponerse muy serio. Y le da a conocer, a su nueva acompañante, que es de una tierra muy lejana. Así que no tiene, ni la menor idea, de lo que es normal aquí. Por lo que le pide guiarlo, siempre que lo necesite. Y bien, ya resolvimos el problema, de la ignorancia. Ahora sigue, el de los laberintos. A lo que Roxanne, también está de acuerdo. Y promete, serle de utilidad, a su nuevo amo. Pídame lo que sea jefe. Lo que sea, ya saque premio. Mientras ellos hablan, él le da sus sandalias a ella. Dado que no tiene. Y ahí descubre que la ropita, suele ajustarse al cuerpo. Por lo que no necesita, encargar ropa a la medida. En eso, sin poder aguantarse más, la abraza de una. Prometiéndole, que no la dejará ir jamás. ¡Ah canijo! Pasamos de H a Roncom de golpe. Poco después, van al mercadito, donde ella se mantiene atenta, a qué escudo comprar. Pero la habilidad de valorar, le hace la tarea más fácil. Además, compran una nueva capita para Micho, luego de que la última se manchara, con salsa de tomate. Y le ofrece una a Roxanne, lo que la sorprende mucho, dado a su condición de propiedad. Ella entonces, busca prendas que le gusten. Pero luego encuentra un problema, a la hora de elegir el color. Por lo que le pregunta a Micho, quien sabe que ahora, necesita ser lo más sincero posible. Pero no sabe, qué es lo que le gusta a ella. Para así no ofenderla, o desanimarla de una. Pero por fortuna, ella piensa igual que él. Así que eligen un saco azul, muy elegante. Roxanne, ya se da por satisfecha con esto. Pero Micho le pide, que se mime más. Ya que es un día especial, y necesitan celebrarlo a lo grande. Así que ella, aprovecha el book, y pide que la lleve, a una tienda de ropita femenina. Ya que además, de lo que lleva encima, no tiene otra cosa. En otras palabras, bajo la ropa, está como Dios, la trajo al mundo. ¿Sabes qué mija? Mejor no te compro nada. Nah, mentira. Luego de terminar sus compras, los dos jóvenes inocentes, vuelven a la posada. Donde Roxanne, es invitada a pasar el tiempo con su amo. Pero sigue pensando, que va a dormir en el suelo. Lo cual es normal en este mundo. Sin embargo, Micho, no es de este mundo. Así que le ofrece dormir juntitos, en la misma cama. Y justo antes de llegar a la parte buena, ella se acobarda, y oye a revisar los equipos. Tomándose muy en serio, su trabajo como aventurera. Queriendo demostrar su utilidad, ante su nuevo amo. En eso, él sugiere, que vayan a cenar juntitos. Y ella necesita, cambiarse de ropita. Micho, intenta no mirarla. Pero la tentación, es demasiado fuerte. Así que termina descubriendo, de dónde sale su cola. Y piensa pedirle, tocarla luego. Espera, espera. ¿Me estás diciendo, que te gusta el colon? Hmm, sospechosamente sospechoso. ¿Cómo que te gusta la larga, bro? Luego de vestirse, moja un pañuelo, con aceite de oliva. Para después pasarlo en su espalda. Así podrá lucir, como nueva siempre. Esto es únicamente, una cuestión de gustos personales. Ya que ella, quiere sentirse cómoda con su arma. Para sacarle todo su potencia. Poco después, llega la noche. Y en eso, el dueño de la posada, le lleva agua calientita, para que se bañen de una. Y es entonces, que Micho, aprovecha el boo, para que Roxanne, le lave la espalda. Y también, lavársela a ella. Disfrutando así, de esas dos grandes montañas, de malvavisco puro. Las cuales ahora, le pertenecen solo a él. Pero no puede esperar más, a que sea el momento indicado. Ya que quiere hacerle de todo, y quitarle su inocencia, a punta de espadazos. No obstante, solo se están bañando. Así que Micho, da marcha atrás. Y comienza, a lavarle su colita peluda. Seguido, su amo intenta algo nuevo. Y le lava el cabellito. Y claro que las orejitas. Resultando tan satisfecha, que pasa a hacerle, lo mismo a él. Siendo esta la primera vez, que Micho, se lava el cabello, desde que llegó a este mundo. Buah. De seguro, estaba bien duro. Y lleno de mugre. No, me bro. Imagínate, si así está la cabeza de arriba, no te imaginas la de abajo. ¿Qué? Mientras ella sigue con su trabajo, él alcanza a ver, una auténtica emboscada por el frente. Estando cada vez, más cerca de tomar, la primera experiencia de la chica. Y sin poder soportarlo más, se levanta e intenta acercársele. Pero nuevamente, a la waifu le entra miedito. Y se aleja para vestirse. Micho cree que Alan, le metió una idea rara en la cabeza. Así que le pide, que le déjelo de la ropa para después. Por lo que ahora, no tiene otra opción, más que ir con él a la cama. Tal como Dios, la trajo al mundo. El prota no puede resistirse, más tiempo a la tentación. Y comienza a darle cariñito suavemente. Ya que por más, que las ansias se lo coman vivo, él sabe que debe ir despacito. Ya que después de todo, está tratando con una dama delicada y pura. Así que debe invitarla lentamente. Esta táctica le funciona a las mil maravillas. Pues así consigue por fin probar, esos codiciosos melones. Así que los sueñitos se hicieron canon. Así que después del sin respeto, ella siente el paraíso. Y al final terminaron bien mimidos. Estado descremado. Ya por la mañana, siguiendo fielmente las órdenes de su amo, Roxanne lo recibe con un besito. Y aunque esto despierta, también al amiguito de Micho, ahora mismo quiere centrar su atención en el laberinto. Micho quizás tenga muchas ganitas. Pero también hay prioridades. Mientras se preparan para salir, Micho le hace preguntas sobre sus aventuras a Roxanne. Como por ejemplo, el que las armas y demás equipamiento tiene ranuras para habilidades. Así que él quiere saber cómo es que le dan habilidades al grupo. JJ le comenta que para tal hazaña, es necesario un herrero experimentado. Algo que normalmente hacen los enanitos. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Ya que los que saben cómo colocar habilidades a las armas son muy pocos. E incluso si se encuentra uno, existe una alta probabilidad de que sea un estafador. O haga mal su trabajo. En otras palabras, es una lotería. Haciendo pensar a Micho, que la mejor manera de conseguir su mejora de equipo es metiendo un herrero o un enano al equipo. Poco después, se termina de preparar. Y Roxanne muestra una vez más cómo es que la ropita se ajusta a su usuario. Pues se le notan mucho sus grandes ojos. Así que luego de esta buena vista, el portal le muestra su habilidad de trasladar, llegando al laberinto en un instante. Pero como no es una habilidad muy común, es mejor guardar el secretito. Los dos exploran el laberinto. Y ella demuestra su utilidad muy rápido, al poder oler a los monstruos lejanos gracias a su olfato de mujer bestia. Además también le pide a Micho dejarle un cristal de magia, que para resumir, son la fuente de energía de los templos. Y se venden a un muy buen precio. Así que ahora que tiene una buena motivación, Micho remete contra el monstruo derrotándolo en un instante. Esto deja impresionada a su compañera, que cree que su amo es impresionante. Pero él aclara que la increíble es su espadota. Así que necesita que guarde este secretito también. Luego de una tarde, entera atacando y eliminando árboles sin parar, logra reunir una cantidad de ramitas. Así que dan por terminado su trabajo. Ya en la posada, Roxanne se sorprende de las habilidades de su amo. Y lo alaba por ellas. Pero él aclara que ella es más impresionante. Y que por eso debe aprovecharla. Luchar esto la hace muy feliz. Ya que nadie la había valorado tanto hasta ahora. Además le gusta mucho que su amo la mime tanto. Acariciando mucho sus orejitas. En medio del momento tan tierno que tienen, ella le pregunta si quiere volver a su tierra. Pero Micho prefiere quedarse con ella. Y le tira una indirecta para saber si puede añadir más acompañantes al grupo. Y ella responde afirmativamente bien. ¡Claro que sí, bro! ¡Tren las viejas que quieras! ¡A huevo! Por la tarde, los dos llegan al gremio. Y compran cristales sin magia. Ya que según Roxanne, los cristales almacenan la magia de los monstruos. Cambio de color cada 100 objetivos eliminados. No obstante, se dice que al alcanzar el millón de monstruos se vuelve blanco. Pero lo normal es venderlos cuando se llegue a 10 mil almas de monstruos. Tiempo después regresan otra vez al laberinto. Y ahí, ella le aclara que este crece hacia arriba en lugar de hacia abajo. Pero no solo eso. Sino que se tiene la teoría de que los laberintos son seres vivos. Los cuales atraen a los humanos. Y usan a los monstruos para alimentarse de ellos. Así que la forma de despejar un nivel o el laberinto entero es derrotando al jefe de la zona. ¿Cuál zona? Mi cabeza. Pero bueno, que suele ser bastante fuerte que los monstruos normales. Así que necesitará prepararse muy bien si quiere derrotarlo. Luego se fija que entre sus habilidades existe una la cual acelera la acumulación mágica. Cambiando rápidamente su cristal de rojo a morado. Apenas acabando con algunos árboles. Dejándose impresionada a su waifu otra vez. Obligándolo a guardar el secreto nuevamente. ¡Ja, canijo! Nunca pensé que Micho fuera un tipo misterioso. Pero de lo que no tengo duda es que es bien lujurioso. ¡Cara de oso! Así que debido a que no necesita más dinero del que ya tiene asegurado. Decide desactivar su habilidad. Y en su lugar decide pensar una manera de sanar las heridas de ambos durante la batalla. Llegando a la idea de que puede conseguir la clase de monje peleando a mano limpia. Es por eso que baja el nivel de su espada para no acabar con los monstruos al primer golpe. Pero eso vuelve la batalla más difícil. Pues es que el chile no te pases, bro. Es como pasar el raci de nivel 4 sin caminar. Aunque el punto bueno es que Roxanne es muy buena peleando sin armas. Siendo capaz de esquivar y contraatacar de una manera perfecta. Logrando darle el golpe final a uno de los árboles. Y consiguiendo la clase de monje. Aunque también deja un poquito en ridículo a su amo. Al demostrar que ella sabe pelear mejor. Así que ya te la sabes, bro. No la hagas enojar mucho. Porque si no, te va a meter tus guamazos. Pero aún así Micho tampoco se da por vencido. Y entonces sigue cazando árboles a aguja. Intentando encontrar la manera de regular su fuerza para no derrotarlos de un solo golpe. Y permitirle ganar la habilidad de monje. Este lo consigue. Y para su sorpresa, consigue utilizar magia sanadora. Eliminándose sus heridas con apenas esfuerzo. Tremendo guionazo. Además también cambia la clase de Roxanne a una de monje. Para que ella pueda hacer lo mismo cuando lo necesita de una. Pero ella no tiene ni idea de esta habilidad de Micho. Por lo que luego de demostrarla, él vuelve a pedirle que guarde el secretito. Y normalmente ella debería sospechar algo. Pero en su lugar parece bastante emocionada. Pónmela las veces que quieras bro. Estás bien roto. Cuando cae la noche, regresan a la posada. Donde ella se prepara para bañarse. Pero el brutal ofrece hacerlo él mismo. Lo cual es solo una excusa para hacerle mimitos de adultos. Y de paso mostrarle que la quiere de verdad. Ella le devuelve el favor. Puliendole el rifle. Si, es que no piensen mal. Es que tiene un rifle guardado en su cajón. Guiño, guiño. Así que claro que esto lo hizo sentirse más vivo que nunca. Luego avanzamos directamente al día siguiente. Estando ya en el laberinto. Donde los dos finalmente han llegado a la sala de espera. Donde se encuentra antes del jefe de la zona. Y sin pensarlo mucho, el prota entra junto a Roxanne. Pero antes de entrar, ellos hablan sobre el funcionamiento de esta zona. Según la waifu, la sala de espera existe exactamente para eso. Para que cada grupito espere su turno. Y resulta ser que el jefe de piso no puede ser enfrentado por más de un grupo. Dado que si eso ocurre, no se aparece. Y no se puede acceder al segundo piso. Que solo es desbloqueado al ganarle al jefe. En ese momento la puerta se abre. Y Roxanne espera que tenga suerte. Y que otro equipo haya perdido. Ya que así podrán quedarse con todo su luz. Al entrar, encuentran a un árbol arbolado. Vaya, que nombre más original. Jamás se me hubiera ocurrido. Este es enfrentado por Micho a máxima potencia. Y cree que al ser de nivel 1, el jefe será fácil. Pero muy pronto se da cuenta que no es así. Pues por más que es nivel 1, sigue siendo el monstruo más fuerte de todo el nivel. Así que se pone en modo serio. Y haciendo uso de Roxanne junto con sus poderes. Logra derrotar al monstruo con relativa facilidad. Dropeándole una hoja. Al ser recogida por Roxanne, ella obtiene la clase arborista. La cual le permite crear medicinas haciendo uso de plantas que encuentre de una. Así que una vez logran desbloquear la entrada al segundo nivel. Micho intenta dar marcha atrás hacia el primero. En un intento de volver a pelear contra el jefe. Para que si él pueda conseguir la clase arborista también. Pero en su lugar aparece en la entrada del laberinto. Así que para que Roxanne no le pierda respeto como amo por este pequeño error. Le hace creer que solo fue un experimento. Y la convence de una. Así que así vuelven a la sala del jefe una vez más. Uff, casi la cago. Y ahora que sabe los trucos del árbol. Micho está mucho más tranquilo. Pero no debe bajar la guardia si no quiere convertirse en la comida del laberinto. En eso se ve que el árbol utiliza magia. Pero él logra usar su espada a tiempo para absorber su poder. Y eliminar el hechizo. Logrando así vencer el jefe una vez más. Y conseguir la clase de arborista. Una vez la tiene, crea un antídoto contra el veneno. Que le será muy útil en próximos pisos. Al saber que existen este tipo de medicinas. Va a una tienda para comprar más. Descubriendo que la razón por la que no le hacen descuento. Se debe a la habilidad de los mercaderes. Llamada cálculo. Que les permite hacer cuentas rápidamente. Y dado que el regateo funciona directamente en esta. Aquellos que no posen dicha habilidad no se ven afectados. Dejando este pequeño dato de color de helado. El dúo dinámico regresa al laberinto. Entrando por fin al segundo nivel. Donde además de árboles. Entran orugas verdes que dropean el hilo. Roxanne explica que a medida que se adentren más profundo en el laberinto. El número de monstruos también incrementará. Pero será en potencia de dos. Por lo que a partir del cuarto nivel. Aparecerán tres monstruos. En el octavo cuatro. Y así sucesivamente. Poco después encuentra una parejita de orugas. Mientras Roxanne se encarga de una. Michio destruye a la segunda. Pero esto provoca que no pueda prestarle atención a la primera. Y así le da tiempo de usar su magia. Con la que lanza el hilo que lo deja inmóvil. La oruga salta sobre él. Y aunque intenta soltarse. El hilo es demasiado fuerte. Por lo que como puede. Logra asestarle un golpe fatal para liberarse. Tenga para que se entretenga bro. De esta experiencia aprende. Que aunque sea muy fuerte. Y haya pasado el nivel dos del laberinto. No se debe confiar. Porque donde hay confianza. Entra la ve. Digo. Pues siempre puede ocurrir algo inesperado. Así que desde ahora. Deberían encargarse de las orugas primero. Al salir del laberinto. Michio piensa en esto. Y en como sus aventuras. Podrían volverse más riesgosas con el tiempo. Pero mientras caminan. Le hace un cabedón a Roxanne. Ey ey. Espera espera. Espérate bro. Deja que llegamos a la casa. Roxanne nos prueba que hiciera travesuras. A plena luz del día. Pero en realidad. Michio se había dado cuenta. Que estaban cerquita de la mansión de Alan. Y somado a ellos. Un bandido estaba vigilando. Desde las sombras. Así que rápidamente. Va con Alan. Advertirle sobre esto. Y este. Aunque sabe que es un problema. Se lo toma bromita. Pero entre broma y broma. La verdad se asoma. Pero bueno. Lo cierto es. Que todo esto. Está relacionado con Michio. Debido a que comenzó. Cuando le vendió a la waifu. Ni bien. Llegó a la ciudad. La bandana de bandido. Que tiene el prota. No es algo que una persona normal. Suele tener. Así que unos hombres. Llegaron a apretarle. Cosas sobre el tema. Este objeto. Suele tenerlo alguien. Que sea. O esté conectado. Con los asuntos de los bandidos. Por tanto. Es lógico asumir. Que el problema de las bandas. Escale hasta un sitio como este. Pues recordemos. Como el prota. Tuvo problemas. Enseñándose a la guardia. Ah. Y también el objeto. Jeje. El intenta avisarle a Alan. Sobre que seguramente. Vendrán a asaltarlo. Durante la noche. Pero el tiene. Sus propios guardias. Por si ocurre. Alguna emergencia. Al saber esto. Michio intenta marcharse. Pero Roxanne. Quiere que se quede. A defender la mansión. Pues aquí vivió. Durante mucho tiempo. Y entre los residentes. Hay una ancianita. Que siempre fue. Muy amable con ella. Así que quiere. Protegerlos a todos. Así que Michio. Llega a un acuerdo con Alan. Sobre ser su guardaespaldas. A cambio de mil nars. Y las cartitas. De cada bandido que derrote. Él acepta el trato. Y Roxanne se pone muy feliz. Como una lombriz. Porque su amo. La dejó pedirle esto. No te apures bro. Allí en la noche. Te lo cobras. El de atrás paga. Ya por la noche. Ella lo despierta con un besito. Pero también se prepara para luchar. Aunque su arma. Le ordena. Que se quede en la retaguardia. Poco después. Llega a la mansión de Alan. Donde este y sus propiedades. Lo esperaban de una. La estrategia es simple. Se quedarán en las escaleras. Hasta escuchar. O sentir movimiento. E inmediatamente después. Empezarán a luchar. Acto seguido. Alan apaga las luces. Dando comienzo así. A la masacre de la noche. Y justo antes de que todo comience. Roxanne siente el aroma. De uno de los ladrones. Y usando valorar. Michio lo detecta fácilmente. Por lo que baja las escaleras. Para seguirlo. Hasta la habitación donde se esconde. Aquí él se da cuenta. Que por ser solo un ladrón. Podría tener una oportunidad. De ganarle casi segura. Así que esta es la ocasión perfecta. Para probar su nueva habilidad. La cual había estado queriendo ver. Que hace desde que la tuvo. Esta es intercambio equivalente. Y según las especulaciones del prota. Esta intercambia el HP o el MP. Entre dos individuos. Por lo que es peligroso usarla. Si el oponente es más fuerte. Ya que podría haberse afectado. Debido a la diferencia de estadísticas. No obstante. Ahora se enfrenta a un ladrón. De poca monta. Siendo la oportunidad perfecta. Para probarla. Y sin pensarlo dos veces. Sale al encuentro. Y utiliza su habilidad. Al instante. Michio cae al suelo. Pero sabiendo. Que derrotó al ladrón. ¡Ahh! ¡Valió la pena! Esta habilidad. Ha consumido casi todo su MP. Dejándolo al borde. De la inconsciencia. Y esta vez. No fue por quedar descremado. Muy pronto. Llega Roxanne y Alan. Descubriendo lo que queda. De ladrón. Pero lo atribuyen. A una esfera autodestructiva. Dejando al prota. Libre de sospechas. Que ahora entiende. Que no debe volver a usar. Esta habilidad. En un futuro próximo. ¡O lo van a funar! Al final de la noche. Recibe lo que es suyo. Y se marchan de una. Momento en el que Roxanne. Le pide disculpas. Por haber sido tan caprichosa. Pero él lo tiene más preocupado. Recuperar su magia. Así que viaja al laberinto. Esto no hace más. Que empeorar su falta de MP. Pero al usar Durandal. Se recupera al poco tiempo. Y ahora mucho más animado. Puesto que luego de utilizar. Intercambio equivalente. Ha obtenido la capacidad. De usar magia básica elemental. Según su waifu. Existen tres tipos de hechizos básicos. Los de bola. Los de muro. Y los de ataque masivo. Michio no sabe cómo hacerlo. Pero nada más de pensar. En hacer una bola de fuego. Descubrir el primer ataque. Y sigue con muro de fuego. Esto lo ayuda a comprender. Cómo se usa su magia. Pero al usar el ataque masivo. Se queda sin magia. Porque consume demasiado. Y además solo se usa. Contra varios enemigos. Pero cuando se hace. Se vuelve una bajo la manga. Muy excelente. Mientras atraviesa en el laberinto. Michio hace experimentos con la magia. Dándose cuenta. De que puede tomar el agüita. Que crea. Pero también. Que tiene que tener mucho cuidado. Para no sufrir una pérdida. Como por ejemplo. Roxanne. Ya que desde que la compró. Su vida cambió. Para bien en todos los aspectos. Pues ella lo ayuda mucho en el día. Y en la noche también. Y siempre puede contar con ella. Para explicarle todo. Con más calma. Para evitar así. Que pase algo inimprevisto. Y ahora lo único que tiene frustrado al prota. Es que la magia no sea más fuerte. Pero eso puede resolverse fácilmente. Si consigue un báculo. ¿Un ba qué? Mejor ahí la dejamos. Michio piensa que podría conseguir uno. Pero la cosa. Es que en la ciudad de Bali. No existen muchas tiendas que lo vendan. Si es que las hay. Por lo que ir a Curatar. Es una mejor opción. Otra ciudad que vende artículos para aventureros. Y exploradoras como él. Así que podrían tener un báculo. Y más cosas bonitas. El dúo avanza por el laberinto. Hasta llegar a la sala del jefe del segundo nivel. Una oruga gigante blanca. La colabora que Michio tiene magia. Es bastante fácil de derrotar. Rápidamente llegan al nivel 3. Donde lo espera un kobold. Un monstruo extremadamente débil. Más débil que tu compa. Que le habla a tu ex. Digo a su ex. Oh oh. También se lo echa pulir. Este dropea sal. Pero al ser humanoide. Provoca dudas a los aventureros. Que se le acercan. Así que es mejor que aparezcan. A partir del tercer nivel. A medida que avanzan. Michio descubre que los monstruos. Pueden soltar algunos objetos. Como navajas. Y otras cosas. Así que luego de terminar. Su día en el laberinto. Roxanne descubre que el nivel de Michio. Como explorador. Es muy alto para su edad. Lo que le ayuda a entender. Por qué es tan fuerte. Cielos. Pero que más hizo. Los dos regresan al gremio. Para vender todo lo que consiguieron. Y ven que hay alguien ofreciendo un viaje. A la capital. Dado que Kuratar. Está muy cerca de esta última. Roxanne aconseja a Michio. Que aproveche el bug de la ecuación. Pero debe ir solito. Ya que la tarifa. Es demasiado cara. El accede a ir. Ya que en cuanto conozca el lugar. Al que desea ir. Podrá hacerlo gratis. Siempre que quiera. Esto casi parece. Como hacer trampa. Ahora que lo dice. O sea que el kukun. Es un tramposo. Oh my god. El prota llega a la capital. Maravillándose. De como es el gremio en esta zona. Pero también va a Kuratar. Ganando el acceso a la ciudad. Mediante su traldado. Pero muy pronto descubre. Que no es una técnica infalible. Ya que al viajar. Más lejos de lo que debe. Su MP se reduce muchísimo. Es por eso que decide recargar baterías. Dejándolo aquí por hoy. De arriba para abajo. Especialmente abajo. Inmediatamente después. Comienzan a hacer cositas. Pero siempre teniendo cuidado. De no ser demasiado ruidosos. Pues hay más gente. En los cuartos de al lado. Ya dejen dormir perros. Esto frustra. Un poco al prota. Ya que si tuvieran casa propia. Podrían hacer todo el desmadre que quieran. Sin ningún problema. Pero la economía. No se lo permite. Por ahora. Al día siguiente. Ya se encuentran completamente recuperados. Y viajan a Kuratar. Donde además de ver todos los mercados. Descobren la entrada al laberinto. En medio de la plaza. Y a diferencia del laberinto de vale. En este se cobra la entrada. Y aunque para los aventureros normales. Representa una molestia. Si Micho paga una sola vez. Trasladar. Le permitirá entrar y salir. Cuando él quiera. Así que le hace justicia. A su título de hambriado. Digo de ladrón. Mientras exploran la ciudad. Llega a una tienda. Pensando que la armería. Pero solo se trataba. De un sitio. Que vende artículos para el hogar. Haciéndole pensar a Micho. Que quizás la idea de conseguir una casa. No sea tan descabellada. Según la wiki Roxanne. En las ciudades grandes. Casi cualquiera se puede hospedar. Si pagan unos 40 mil nars al año. Y encuentra una propiedad disponible. Dado que eso es mucho más económico. Que la posada. En la que viven actualmente. Y Roxanne incluso cree. Que podrían vivir en cualquier parte. Gracias a la habilidad trasladar. Micho cree. Que sería una mejor opción. Encontrar una casa buena. Pero por ahora. Debe enfocar su atención en la armería. Luego de conseguir indicaciones. Con la dependiente de la tienda. Llegan a la armería. Y encuentran un montón. De equipo para aventureros. Entre ellos una varita. Que le llama la atención. Y algunos báculos de calidad. Luego de pensar un buen rato. Vuelven con la dependiente. De la primera tienda. Solo para preguntarle. Sobre posibles ubicaciones. Donde hospedarse. Y ella rápidamente. Nota que Roxanne. Es su propiedad. Pero como luce agradable. Les ayuda a encontrar un lugar. Guiándolos por la ciudad. A un punto. Que además de ser bueno para ellos. También lo es para los aventureros. Ya que es una vivienda muy grande. Y algo descuidada. Pero que una vez compren. Podrán disponer de ella. Como desee. Y hacer el ruidito que quieran. Hasta aplaudir sin manos. Al mirar mejor el jardín. Notan que está muy descuidado. Pero tiene algunos brotes de romero. Es por eso. Que entre los dos. Presionan a la vendedora. Para que les dé semillas gratis. Aunque no logran conseguir más. Mediante el regateo. Es así entonces. Que llegan a ver. El interior de la casa. Que tiene baño. Agua corriente. Cocina. Comedor. Y muchas cosas más. También tiene un segundo baño. Mucho más grande. Donde se podría colocar una tina. O algo parecido. Y dado que el prota. Puede usar magia de agua. Podría cumplir el sueño. De cualquier japonés. Y bañarse. Con aguita calientita. Siempre que desee. Pero ahora mismo. Necesita probar algo más. Así que disuelve el grupito con Roxanne. Para probar su poder de traslado. Viajando entre las habitaciones. Confirmando que. Aunque la magia común de teletransporte. No sirve en muros de cemento. Él puede hacer uso de la suya. Siempre que lo desee. Y llegará donde quiera. Desde la comodidad de su casa. Pero aún así. Esto sigue siendo una estafa. Por decir lo menos. Al sistema normal de viaje. Así que necesita mantener. Esto en secreto. Pues cállame a puro. Delicioso bro. Después de que Roxanne. Haga algunas preguntas a la vendedora. Al final los dos acuerdan. Que la alquilarán. Por 45 mil nars al año. Dicho y hecho. El prota ya tiene casa. Luego de revisar. Que todos los documentos. Y registros. Estén en orden. Lo siguiente es conseguir artículos. Y Roxanne. Haciendo uso de su sonrisa de negocios. Obtiene descuentos. Muy buenos a las compras. Pero aún así. Esta chica. Ve da un poquito de miedo. Cuando se pone así. En realidad. Todo fue gracias. A la habilidad de su amo. Pero mejor dejémoslo así. Después de conseguir todo. Lo que necesitaban. Para llenar la casita. Se mudan de una. Y viajan a esta. Usando trasladar. Sorprendiendo a Roxanne. Dado que la casa. Está hecha de cemento. Y no debería permitirles viajar. A donde quieran. O usar magia de teletransporte. Pero estamos hablando del prota. Este siempre tiene una habilidad. Para hacer trampita. Y aunque ya tiene todo lo necesario. Para mudarse. Y arrancar su nueva vida. Micho está demasiado ansioso. Por poner a prueba su nueva arma. La varita mágica. Y no. No el de abajo. Es la que utiliza. Contra un Aurugamul. Ya que aunque el daño no es demasiado. Logra derrotar. De tres golpes. Confirmando que es mucho mejor. Que cuando lo hacía sin equipo. Poco después. Regresar a la posada. Donde Micho comienza a recordar. Todo su tiempo en esta. Y como es que ha pasado por tantas cosas. Con y sin Roxanne. Aquí ahorró para comprarse su waifu. Y aquí tuvo su primera vez. De diversión claro. Así que es un sitio lleno de recuerdos. Es por eso que los dos. Le dan una despedida. Usando la otra varita. Mágica del prota. Que hace sentir a Roxanne. Mejor que nunca. Al sentir que alguien. La quiere de verdad. Y vaya que la quiere mucho. A la mañana siguiente. Va con el dueño del lugar. Para devolverle la llave. Y despedirse finalmente. De este sitio. Listos para empezar su nueva vida. Adiós Messi. Gracias por esa asistencia. Muy pronto. Llegan a su nueva casa. Donde Roxanne. Se pone a limpiar. Como buena sirvienta que es. Mientras que Subamo va al laberinto de Curatar. Para ganarse el pase gratis. Mientras se esperaba en la fila. Se sorprende de como el negocio. Aquí. Es muy diferente al de Vale. Preguntándose si realmente. Ganarán algo. Por entrar de esta manera. Y cuando llega al laberinto. Encuentra que es muy parecido al de Vale. Salvo algunas ligeras diferencias. Como por ejemplo. Que hay muchos más grupitos. En esta ocasión. Y en cuanto consigue un sitio. Lo bastante alejado. Regresa usando su traslado. Encontrándose con Roxanne. A la cual le da las buenas nuevas. Y ella lo recibe. Como toda una maid. ¡Ah! ¡Ya antojaron! Él sabe que aprendió esto en la mansión. Y que solo le faltaba el trajicito. Para hacerlo perfecto. Pero no solo eso. Sino que comienza a molestar su colita. Como una excusa. Para que hagan cositas. Y estrenen la nueva casa. O eso es lo que quisiera. Si no fuera porque los muebles que encargaron. Acaban de llegar. Vaya manera de cortar la pasión. Luego de trabajar durante todo el día. Acomodando la casa. Los dos se acuestan. En la camita para descansar. Y ahí Micho nota como su waifu. Mueve la colita alegremente. Y es entonces que aprovecha el buh para molestarla. Y ahora sí. Sabiendo que nadie va a interrumpirlos de nuevo. Estrenan la nueva camita. Pero desafortunadamente. No tienen luz para disfrutar de la buena vista. Pero eso permite al prota disfrutar aún más. Los ruiditos de su waifu. Por firmando que claro que yes. La camita es de buena calidad. Y esta casa aún más. Dios. Yo también soy tu hijo. Si ya quiere. Durante la mañana siguiente. Roxanne recibe a su amo. Como toda una buena sirviente. Debería hacerlo. Con un besito de los buenos días. Y ahora que tiene casa propia. Micho puede disfrutar durante el día. La tarde y la noche. Sin embargo. Aunque le gustaría hacerlo. No es fanático de una vida pecaminosa y decadente. Pero igualmente debe trabajar para mantener este estilo de vida. Así que antes de que lleguen a más. Viajan hasta el laberinto de la ciudad. Llegando gracias a su traslado sin problemas. Aquí Wiki Roxanne. Explica que la razón por la que hay tantos grupitos. Es porque suelen quedarse mucho tiempo. Ya que la tarifa de entrada es costosa. Y haría que perdieran mucho entre cada ida y vuelta. Los dos avanzan por el laberinto. Hasta la sala del jefe. Y mientras el prota se entera. Que nadie sabe que tan grande es este lugar. También se entera de que nadie ha derrotado al jefe final. Y el piso más alto que conocen es el 91. Pero lejos de esto. Lo que a Micho le sorprende más. Es que haya tantos aventureros. Ya que aún le cuesta olvidar todas sus incursiones. En el laberinto de Vale. Y cuando entra a la sala del primer jefe. Se lleva una gran decepción. Ya que solo es un Cobol Alpha. Que sigue siendo demasiado débil. Es por eso que decide regresar a casa decepcionado. Y poco después van con la vendedora. Para pedirle las semillas que acordaron. Roxanne quiere plantarlas con las manitas. Pero Micho no quiere darle un trato tan duro. Así que compra herramientas para trabajar la tierra. Y así luego de esforzarse durante todo el día. Plantan semillas para su jardín. El cansancio por trabajar tanto. Es grande. Pero muy satisfactorio. Y al terminar. Roxanne pide a su amo la ropita para lavarla. Y junto a eso. Que vayan a conseguir una batea para hacerlo. Micho llega a un local que las vende. Y además descubren que venden tinas de baño. Y como dije anteriormente. Este es el sueño de cualquier japonés. Y de cualquiera de nosotros. Maldita sea. Así que comienza a fantasear sobre lo relajante. Que será conseguir una tina como esta. Y la mejor parte es que si lo hace. Su waifu podría acompañarlo todos los días sin falta. Y así se bañarían juntitos. Cumpliendo otra de sus fantasías. Pero que bendición. Así que está decidido. La tina ya no es una opción. Sino un hecho. Así que la va a comprar sin importar lo que cueste. Pero en realidad no es mucho. Saludos mil nars. Hasta suerte tienes perro. Durante la tarde. Él y su sirvienta van al laberinto. Para avanzar así más hasta el cuarto piso. Consiguiendo harina de cobalt. La cual le sirve al prota para hacer un estofado de cremita. Algo que Roxanne jamás probó. Pero que al hacerlo la vuelve loquita. Tanto que no puede evitar hablar con la boca llena. Así como en la madrugada. Digo. Y sumado al estofado blando. Los pensamientos impuros llenan la mente sucia del prota. Al día siguiente los dos vuelven al laberinto. Donde encaran a uno de los jefes. Es ahí donde Micho se da cuenta que los monstruos ya no le dan miedo. Porque ya se ha acostumbrado a este nuevo mundo. Pero en realidad todo ha sido gracias a su sirvienta favorita. Que siempre lucha sin quejarse. Ella es la que siempre lo ayuda a sentirse seguro en la batalla. Y de ese modo no dar marcha atrás nunca. Dado a que no quiere perderla. Ay que bonito. Me estoy cagando de la envidia. Mientras luchan contra el jefe de piso. Una oveja que para Roxanne no es la gran cosa. Micho se descuida un segundo. Y esto provoca que caiga inconsciente un instante. Lo que da oportunidad a que Roxanne salga herida. Él se da cuenta. Y debido al miedo de que algo le pase. Ataca ferozmente a la oveja para recuperar su energía. Y así usar su magia de curación en ella. Y de ese modo logran derrotarla. Y salvar hacia Roxanne. Pero nada más al terminar. El prota le aclara que ella es muy importante para él. Y que no quiere perderla. Por eso desde ahora tendrá mucho más cuidado. Para que no vuelvan a caer en este tipo de trampas. Ah por cierto. La habilidad de la oveja era dormir a sus oponentes. Lo que le pasó a Micho durante un segundo. Y por eso bajó la guardia. Un rato después vuelven a la casa. Donde ya llegó su tina nueva. Una tamaño super size. Donde Micho podrá cumplir su fantasía de amañarse junto a su waifu. Pero lastimosamente. La única manera que tiene para llenarla. Es usando magia de agua una y otra vez. Provocándole dolor de cabeza. Pero como ya hemos visto. El delicioso es un gran motivador para él. Y para quien no. Luego de un buen rato batallando con la tina. Logra llenarla con agua calientita. Y finalmente los dos se meten a la bañera. Pero Micho tiene un nuevo invento. Que le ha dado la habilidad de alquimista. El jabón. Una herramienta sorpresa. Que le ayudará a cazar dos pájaros de un tiro. Su invento es un éxito. Nada mal para algo que en este mundo. Es un ojo de los ricos. Y rápidamente comienza a usarlo para formar espuma. Y frotarlo en el cuerpo de su sirvienta. A la que moja y deja muy resbalosa. La espuma es tan blanca y linda. Que hace que sus atributos parezcan dos hermosas montañas de abadas. Pero eso no lo vas a ver Marrin Tokun. Pero bueno. Esa parejita ya piensa en la noche de bodas. Van demasiado rápido. Así como cuando tú aplicas la de Vladimir. Ella en ese momento se dio cuenta de lo que siente su amo por ella. Pero por su parte a Micho le preocupa su herida. Pero afortunadamente gracias a él ya no le duele ni la tiene. Pero sabe que no puede seguir sobreexigiendo a Roxanne. Dándose cuenta de que la única solución a este problema. Es conseguir más miembros para el equipo. Por no decir carne de cañón. Esa misma tarde llegan al séptimo piso del laberinto. El cual está lleno de conejos que dropean sus pieles. Ya que son ítems que se venden a un buen precio. Dado lo bien que protegen del frío. Luego de venderlas vuelven al laberinto. Llegando muy pronto a la sala de espera del jefe. Donde encuentran un cofre del tesoro. Aunque más que eso parece un chichón de tierra común y corriente. Al entrar a la sala lo único que encuentran es un conejo rojo. El cual según parece es extremadamente rápido. Al punto en que ni Roxanne puede seguirle el paso. El proto usa su habilidad de abayasador. Para volverse más rápido. Y ganarle al conejito sin problemas. Consiguiendo así su carne. Esta es perfecta para que Roxanne prepare unas brochetas muy buenas. Que motivan a Micho a continuar sus viajes al laberinto. Con el fin de conseguir más de una. Al llegar nuevamente a la sala de espera. Encuentran un aventurero que ha estado estancado en el segundo piso por años. Y ahora mismo se aventuró más profundo. En un intento de conseguir dinero más pronto. Pero poco después ellos entran también a la sala del jefe. Donde el conejito ya los esperaba. Pero Micho vuelve a derrotarlo fácilmente. Pero algo muy intrigado. Porque en esta ocasión no sucedió nada especial. Al recorrer un poco la zona. Encuentran un montón de ropa. Y equipo de aventurero. Pensando que es una especie de drop al azar. Que apareció en esta ocasión. Pero Roxanne le aclara que no son más que las pertenencias del aventurero que vieron antes de entrar. Lo que deja a Micho perturbado. Porque ya se fue con San Pedro. Aunque eso no le impide tomar su cristal mágico. Y fusionarlo con el suyo. Parecía apurar su cambio de color. Al regresar a casa. Micho tiene su noche especial con Roxanne. Pero comienza a ser más brusco. En un intento de sacarse de encima el estrés. Espérate bro. La vas a desbaratar. Esto porque no puede dejar de pensar en el explorador. Que entró antes que él a la sala del jefe. En medio de la noche. Tan silenciosa y tranquila. No deja de pensar en cómo es que el laberinto. Es una zona peligrosa. Donde cualquiera podría encontrar su fin. Incluso él. Después de todo. La magia del prota no durará para siempre. Y no es inmortal. Roxanne se da cuenta de lo que está pasando a su amo. Así que decide ayudarlo a dormir. Dándole sus almohadas especiales para calmarlo. Uy no. Pues así pues sí. Yo también me siento triste mija. Esto ayuda a Micho a sentirse mejor. Y a la mañana siguiente. Vuelven a ir al laberinto. Él sabe que venir de este sitio. Es como caminar en un puente lleno de tablas viejas. Un paso en falso. Y puede ser el último. Pero la única manera de sobreponerse a esto. Es volverse más y más fuerte. Para así dejar atrás su debilidad. Y así aunque pise la tabla equivocada. Logre subir de nuevo para avanzar y vivir otro día. Y con esa idea en mente. Continúa peleando en el laberinto. Consiguiendo lentamente muchas pieles de conejo. Hasta tener más de 300. Y ni bien llena su inventario con ellas. Viaja a la capital junto con Roxanne. Llegando a una sastraría que les compra todas las pieles. Pero desafortunadamente son demasiadas. Para venderlas en un momento. Así que el de Pente les ofrece mirar sus productos. Mientras las cuenta todas. Entre las muchas prendas que hay en el local. Micho se enfoca en camisón de seda muy lindo. Pensando que a Roxanne le quedaría perfecto. Pero cuando estén en los cruitos del cuarto. Su chica se avergüenza porque la mime tanto. Pero este es un regalito de parte de su amo. Por haberlo ayudado a calmarse la noche anterior. Así que le consigue dos juegos. Poco después recibe su pago por las pieles. Y regresan a casa para dar su bañito juntos. Pero el único problema es que a Micho se le ha acabado la magia. Así que va contra su waifu al laberinto para recuperarse. Encontrando solo unos enemigos básicos. Pero debido a que se le va la mente con la idea de ver a Roxanne en camisón. Recibe una pequeña herida en la manita. Espera, espera bro. Sé que el delicioso está primero. Pero primero está tu vida bro. No seas pendejo. Cuando regresan a la casa. Que tiene una herida en el dedo. Para que Roxanne le dé una buena succionada. Y lo cure más rápido. Dejándole sentir lo cálida y húmeda que es la babita. Roxanne hace un trabajo maravilloso. Pero parece que su boca no es tan limpia como parece. Ya que dice las palabras mágicas correctas. Para atentar a su amo a ir más allá. Intentando algo que todavía no habían probado. Pese a tener mucho tiempo juntos. Así que Micho le da a probar a Roxanne. Otra zona donde se lastimó. Y ella entiende que debe tratarla de inmediato. Porque está demasiado inflamada. Guiño guiño. Así que gracias a su increíble habilidad y detallismo. Se cura de una. Y eventualmente no puede más. Así que bueno. Creo que la waifu quedó bien llena. Pero no tanto como cuando llega la hora de mimir. Y puede verla en camisón. La ropita le queda maravillosa. Ya que acentúa la perfección de sus curvas. Sin mencionar que ella anda como Dios la trajo al mundo. Pues el camisón no deja casi nada a la imaginación. A Micho le encantó la idea. Una noche épica juntitos. En su siguiente incursión al laberinto. Micho sigue acabando con inocentes conejos monstruos. Pero esta vez sueltan menos pieles de lo normal. Y eso es porque finalmente ha conseguido un cristal de habilidad. Luego de conseguir este cristal. Micho se pone a pensar en cómo puede ser para conseguir un herrero enano. Puesto que recordemos. Solo estos son capaces de fusionar los cristales de habilidad. Con las ranuras vacías de las armas. Y poco después Roxanne llega con su amo para descubrir. Que tiene un cristal mágico de color amarillo. Puesto que lo fusionó con otro que encontró el otro día. Que fueron al laberinto. Estos cristales suelen valer alrededor de 100.000 Nars. Lo cual es dinero suficiente para llevar a cabo sus planes. Comprar otra waifu para que se una a su grupito. Pero además tiene otra idea en mente. Así que irán a Vale para escribir su testamento. Luego de ver lo que le pasó al explorador del otro día. Micho entiende que no puede tomarse a la ligera lo que pasa en el laberinto. Así que quiere hacer un testamento para que Roxanne pueda seguir viviendo. Si es que le llega a suceder lo peor. Roxanne no está de acuerdo con esto. De hecho la sola idea de un testamento por parte de su amo la horroriza. Pues como guerrera ella prometió protegerlo de cualquier mal que intenta acabar con su vida. Y si no pudiera hacerlo sería una vergüenza para ella. E incluso si se enferma ella le promete curar y cuidar de él. La mayor parte de esto es debido a que Micho es un amo maravilloso para ella. Y siempre la cuida. Y la trata muy bien. Así que no puede traicionar su confianza pidiéndole que le deje algo tras su partida. Micho sabe que habla en serio. Así que luego de tomar en cuenta sus sentimientos. Acepta que no era un testamento. Pero igualmente van a Vale para visitar a Alan. Este los recibe aún sin una cita previa. Y aunque ha sido un buen tiempo desde que se vieron por última vez. Actúan como conocidos de toda la vida. Poniéndose al día con todas las novedades que han pasado. Desde que Roxanne fue conseguida. Y se mudaron a Kurata. Mientras ellos hablan. Micho saca a la luz el tema que quería tratar. Un nuevo compañero para su grupito. Así que le pregunta a Alan si tiene algún herrero. O algún enano. Y si bien no es imposible conseguir a un individuo con tales habilidades. Es muy raro que un enano se vuelva propiedad si es herrero. Siendo esta la razón por la que no suele haber muchos. Y los que hay son increíblemente costosos. Pero aún así Alan tiene una enanita para venderle a Micho. Si está genuinamente interesado. Pero tiene una personalidad hecha para los laberintos. Así que duda que le resulte útil. Así que Alan la trae ante ellos. Les presento a Sherry. Una enanita muy tierna. Y con apariencia de elfa. Que nada más de conocer a Micho los saluda. Y le avisa que no puede volverse herrera. Dejenles explico. En el gremio de los herreros. Cuando alguien consigue nivel 10 de explorador. Se puede volver un herrero. Pero si no tiene talento para los laberintos. No puede avanzar. Y conseguir esta clase. Micho no está seguro si el talento juega un papel importante. En la obtención de esta clase. Pues según su experiencia. Estas se consiguen al cumplir determinadas condiciones. Pero a su vez. Estos podrían ser más abstractas como el talento. Y en caso de descubrirlas. Sherry podría volverse una herrera. Pero la verdad es que no puede confirmarlo. Pero aún así Micho no puede dejar pasar. Esta oportunidad de conseguirla. Ya que solo porque no tiene talento para ser herrera. No es suficiente. Y menos cuando ni siquiera sabe si esto es así. En eso Sherry continúa promocionándose a sí misma. Contando que era una de las más fuertes de su tribu. Y que es muy alta para ser enana. Pidiéndole al prota que considere comprarla. Roxanne le explica a su amo. La razón de esto es porque las waifus suelen tener muy pocas opciones a la hora de trabajar. Aún si es para un amo abusivo. Así que lo más conveniente para ellos es encontrar un dueño lo antes posible. Aún si lo llevara a misiones peligrosas. Y obvio este fue el caso de Roxanne. Que quiere hacerle de utilidad a su amo lo antes posible. Alan regresa pronto a la sala. Y saca a Roxanne para contarle a Micho que Sherry es muy joven. Pese a lo delgaditas que son sus orejas. Lo cual sale a indicar la edad de los enanos. Micho aprovecha el boo para rebajar el precio de Sherry. Y además le pide algo de ropita de regalo. Dejando que al final le pagara a Alan poco menos de 200 mil nars. En cuanto termina de negociar. Roxanne regresa a la sala. Y se entera de lo que hizo su amo. Luciendo deprimida por un segundo. Aunque luego cambia a su carita feliz. Chale. Ya no habrá delicioso para mí solita. Pero rápidamente Alan lleva a cabo la transacción con Micho. Añadiendo a Sherry a su grupito como la segunda. Roxanne se presenta ante ella como la primera. Y esto sorprende a Sherry. Puesto que creía que era su esposa debido a la edad que tiene. ¡A canijo! Nada más terminan las presentaciones. La llevan con trasladar a la casa en Curatá. Dejándola muy confundida. Debido a que jamás había visto esta habilidad. Además Sherry compara a Micho con un dios. Debido a que los únicos seres que poseían múltiples habilidades. Eran los dioses de las historias. Aunque ella siempre creyó que eran por invento. ¡Puro bait! Micho entonces le pregunta qué arma prefiere. Acordando todos que lo mejor para ella sería un mazote. Ya que si va a pelear de frente es lo mejor. Esto lo hace pensar en que si usar un mazo podría conseguir una clase especial también. Como cuando él obtuvo un monje por vencer a un árbol con las manos. Pero bueno. Dejando eso de lado es la hora de la comida. Y Sherry se queda sin palabras cuando se entera que comerán todos juntitos. ¡A canijo! Pero también cuando descubre que Micho puede usar magia ofensiva. Como siempre le pide guardar el secretito. Usted calladita se vea más bonita. Luego de comer acompañan a Sherry a la armería para conseguirle un arma. Vaya la redundancia. Ya que dado a que es una enana tiene mucha fuerza. Y por eso puede usar un garrote gigante sin muchos problemas. Acto seguido regresan a la casita para prepararse. Y mientras sale están en el equipo. Micho le pregunta a Sherry sobre las ranuras vacías. Enterándose que a diferencia de él. Nadie en este mundo puede verlas. Y por eso es que suelen creer que es más una tarea que un hecho. Pues aunque existan. Nadie tiene manera de saber si un arma puede fusionarse con una habilidad. Micho también le pregunta acerca de la clase de héroe. Y Sherry amablemente le explica que es una clase legendaria. La cual se dice que la tiene el emperador. Pero nadie la ha visto jamás. Esto confirma ante el prota que dicha clase es como pensaba. Muy rara. Así que hizo bien en no hablar de ella. El grupo finalmente va al laberinto. Donde Micho intenta ser gala de sus habilidades con la espada. Pero es opagado por Roxanne con su agilidad para evitar los ataques. Sherry se interesa en saber cómo lo hizo. Pero hablar con Roxanne es como hablar en chino. Simplemente no la entiende. Así que lo que verdaderamente le da la oportunidad a Micho de brillar. Es cuando regresan a casa contra el Dada. Y Sherry quedó impresionada. Tanto porque puede usar magia sin conjuros. Como porque su nivel sea mayor a 30. Algo que también toma por sorpresa a Roxanne. Ya que hasta hace pocos días era mucho menor. Así que muy pronto llega la hora de la cena. Y todos están ansiosos por comer el estofado de los enanos. Que hizo su nueva inquilina. Aquí Micho experimenta un encuentro cercano con San Pedro. Dado que al parecer Roxanne es la que debe ser servida. Antes que Sherry. Yo soy la mera buena. Dando a entender que la prioridad de las sirvientas siempre es en orden de llegada. Mientras comen y se deleitan con el estofado. A Sherry le impresiona que la dejen comer con ellos. Dada su condición de propiedad. Pero Micho también le pregunta acerca de las habilidades innatas de cada raza. Los hombres bestias como Roxanne tienen guerrero bestia. Los enanos tienen herrería. Y los humanos según las chicas. Tienen maniático de futre y fantástico. Debido a que son seres que tienen deseos mundanos. Y sumamente incontrolables. A canijo. Ahora todo tiene sentido. Luego de enterarse de este extraño dato. El prota se va a la bañera. Ansioso por poder disfrutar finalmente de dos muchachitas en la flor de la vida. Pero antes de que todo empiece la escucha hablar fuera de la puerta. Siendo consumido por la envidia. Poco después ellas entran al baño. Y aquí el prota puede ver que Sherry tiene un cabello muy largo bajo sus coletas. Pero el verdadero espectáculo llega cuando le toca verle la trama a Roxanne. Haciendo que la enanita se lamente al ser tan chiquita. Pero desafortunadamente para Micho no puede consolarla. Ya que la carne es débil y las manos se le van solas a su waifu. Y comienza a recibir su tratamiento de limpieza de primera mano. El prota es tan bueno y detallista. Que se asegura de pasar el jabón por cada rincón de esas montañas nevadas. Y la siguiente es Sherry. A cual limpia sus limoncitos. Pero ella tiene demasiado miedo por no ser suficiente. Dado que está chiquita. Pero su nuevo amo le asegura que a diferencia de la mansión de Alan. Y de lo que ella cree. A él le da igual de que tamaño sea. Lo que importa es lo que hay adentro. Y con eso dicho se asegura de lavarla bien. Roxanne también enseña a Sherry las costumbres del baño. Mostrándole como es que no usan una barra de jabón. Para limpiar a su amo. Sino que lo limpian con ellas mismas. Y aunque al principio le da penita. Consigue hacer un buen trabajo al final. Así que el Micho cumplió el sueño de todo hombre. Terminó como Pancho Villa. Con una waifu en cada orilla. Más tarde y terminado el baño. Los tres se reúnen en la habitación para tener su noche especial. Y aquí Micho le cuenta a su nueva inquilina. Otra de las reglas de la casa. Tanto al despertarse como al dormirse. Deben darle un besito antes de hacerlo. Y justo cuando va a quitarle la inocencia a Sherry. Roxanne ataca con su mirada aterradora. Recordándole que hay un orden para todo. La idea era hacerlo rudote. Pero parece que esta bestia es algo que Micho todavía no puede manejar. Es por eso que primero calienta motores con ella. Asegurándose de que Sherry tenga un vistazo en primera plana. Así que ahora sí. La nenita es la siguiente. Pero ella es pura e inocente. Así que Micho tiene extremo cuidado con él. O eso es hasta que llega la luz verde. Para seguir dándole duro contra el muro. Al final de la noche Sherry termina completamente aceptada en el jare. Y antes de caer dormida. Le pide a Roxanne que sigan llevándose bien desde ahora y para siempre por siempre. Ay pero que bonito. Son amigas de Chele. Al día siguiente Micho confirma que ha obtenido la clase única de su raza. Maniático del delicioso. Y junto a eso poderes nuevos. Así que yes. Desde que ha llegado a este mundo se ha sentido de maravilla. Y ha experimentado muchas cosas nuevas. Yo diría que demasiadas. Ya que se dice que los deseos de los humanos pueden alcanzar niveles incontrolables. Y él quiere conocer cuáles son dichos niveles. Por lo que armado con su espadón les confiesa a sus waifus que tendrá su propio jare. Y vaya que cumple con lo que promete. Ya que durante los días siguientes va de aventuras aquí y allá. Comprando waifus en todos lados. O ganándoselas en duelos. Así que al final termina con todo un grupito que vive solo para él. Pero eso no es problema. Pues puede contra todas. Y al final todos vivieron felices para siempre. Uno bien reseco. Y las waifus muy llenitas de amor. Si te gustó este anime comenta Roxanne es God. Y no olviden unirse a mi canal verdoso. Ya que siempre subo cosas por ahí. Y claro que al server de los equilibrados. Ya que cada vez somos más. Espero les haya gustado este video. Y si es así denle like y compartan con todos sus amigos. Si te gustaría ver alguno de mis próximos videos. No olvides suscribirte. Te sugiero que me sigas en mis redes sociales. Para que estés al pendiente de mis próximos videos. El link lo dejaré en la descripción. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Chao.